para grabarlo. Buenos días señores, buenos días a todos, buenos días a todos. Estamos aquí en el trading room, en la sesión del día de hoy del trading room aquí en Satoshi y estamos haciendo algo bien entretenido y bien interesante. Además de estar previsando el mercado. Estamos viendo a Bitcoin desarrollando el Bicetop que está haciendo, ¿verdad? Aquí estamos viendo ahorita una cripto llamada Alego. Bueno, además de estar haciendo el trading que estamos haciendo todos los días, hoy aquí va el Bicetop de Bitcoin para que lo vean. ¿Ven qué bonito? ¿Ven qué bonito? Pullback, cola de piso, vela roja, cambio de guardia y nos vamos hacia arriba. Muy probablemente buscar la zona otra vez de 42. Aquí estamos long en todos los wallets. Estamos long. Estamos long aquí en Biffinex, en varias criptos. Estamos long aquí en Bybit. En Bybit estamos long también mil dolaritos. Estamos long en opciones. Estamos long en futuros perpetuos de Derivit. Estamos long hasta en el perro. Bien. Y el día de hoy estamos aprovechando la valorización que ha tenido el precio para tomar un crédito con garantía de nuestros propios Bitcoins. Vamos a hablar un poquito de eso. En el canal vamos a estar empezando ahora que Bitcoin está iniciando el nuevo ciclo ascendente del halving correspondiente al 2020, ¿verdad? Vamos a estar hablando de una cantidad de contenido nuevo que vamos a estar desarrollando a diario aquí en Satoshi Trading Club. Es decir, la idea ahorita es que el mission, el mission statement de Satoshi pasa de ser una comunidad orientada en el trading a una comunidad orientada en el uso eficiente de las herramientas que nos ofrece el cripto espacio. Esta página que están viendo aquí se llama nexo.io. Es un criptobanco. Es una recomendación de uno de nuestros miembros de Satoshi, el señor Pedro Atias, que le damos todo el crédito. Gracias, Pedrito, por la recomendación. Este criptobanco es una figura súper interesante para ahorrar parte de las disponibilidades que tenemos en nuestras posiciones permanentes, en lo que se llama holding de largo plazo. Usualmente los holding los tenemos en carteras propietarias o en algún wallet como el Ledger Wallet o en un hardware wallet o en algún tipo de instrumento de alta seguridad, ¿no? Ahí están normalmente nuestras posiciones de ello. Yo solía tenerlas en carteras offline, en monedas de plata, etcétera. Pero aunque ese método de tenencia sigue siendo válido, ¿verdad? Ahora tenemos la figura de los criptobancos, el nexo es uno. Hay algunas otras soluciones disponibles en el mercado, pero el nexo es uno de los que está haciendo ya un muy buen trabajo en esta área de la descentralización de la banca a través de las criptomonedas. Y la idea es tomar parte de nuestro holding, ¿verdad? Digamos, un 10, un 20% del holding y ponerlo sin necesidad de cambiarlo de su cripto nativa, ponerlo en ahorros en estas instituciones. Ahorita hablaremos un poquito del riesgo de contraparte que hay en ese tipo de decisiones, pero la idea es ponerlo en ahorros y eventualmente, además de ganar intereses sobre esos holdings, que cuando están en el ledger, solamente recibimos el beneficio de la apreciación que tiene el token. Pero además de la apreciación, vamos a recibir intereses anuales por esas posiciones. Bueno, yo ahorita, ayer recién abrí la cuenta aquí en el criptobanco nexo.idu. Quiero abrir la cuenta. Como pueden ver, pues hay un esquema de seguridad. Para entrar, nos pide nuestro 2FA. Por aquí tengo el de Binance. Vamos a buscar el de Nexo. El de Nexo está por aquí. Nexo. Nexo. ¿Qué tal de Nexo? Llegamos aquí. Llegamos el 2FA token y entramos. Verification. Ok. Listo. Entonces, fíjense. A ver, les explico. En Nexo, ellos tienen una serie de criptomonedas que reciben para ahorrar. Usted puede ahorrar en Bitcoin, puede ahorrar en Ethereum, puede ahorrar en la diabólica monedita Ripple, lo han sacado de ahí. También puede ahorrar en algunas stable coins. De manera de, esto se usa cuando el mercado está bajista. De manera de proteger el balance del portafolio. Y si hay créditos activos, pues poniendo un mayor peso en stable coins, se hace que el pullback en las criptos no afecte, pues negativamente, adversamente el saldo global del portafolio. Y con ello, pues nuestra línea de crédito iría bajando, ¿no? Entonces, bueno, hay la posibilidad de depositar también Tether, USD Coin, está el True USD, el dólar verdadero, está el DAI. Hay algunas opciones de stable coins que se pueden usar para fondear. Y hay Fiat currency también. Se puede fondear euros, puede fondear libras de esterlinas, así como otras criptomonedas. Y aquí están las tasas de rendimiento que actualmente se está pagando por esos depósitos. ¿Ok? Usted puede tener por sus bitcoins. Está teniendo ahorita una tasa anual de 5.25 más toda la apreciación que está dándole el precio. Yo hice un depósito de bitcoins. Aquí hay depositados 105 mil bitcoins. Son el equivalente a 0.10 bitcoins. Y el contravalor de esos 105 mil bitcoins. Y compré también un poquito del token nativo de la plataforma, que es el Nexo, Nexo Token. Ese Nexo Token es bien interesante porque nos da participación en los rendimientos que obtiene la cartera de crédito global de Nexo. Nexo otorga crédito a los clientes de Nexo. Los rendimientos que obtiene por esos créditos, ¿verdad? Parte de esos rendimientos se reparten a los tenedores del Nexo Token. Entonces, uno recibe eso por la vía de dividendos. Pero además de ese beneficio, el tener Nexo Token dentro de la estructura del portafolio hace que uno vaya teniendo un nivel de loyalty, un nivel de membresía más alto, ¿no? Fíjense, si uno tiene hasta el 1% de Nexo dentro del portafolio, pues es el base, ¿no? Uno entra aquí, uno entra aquí normalmente. Yo ahorita estoy en el Silver. Ayer estaba en el Platinum porque yo había depositado unos Nexos, pero al hacer el depósito más grande de Bitcoin, el Bitcoin diluye el peso porcentual de los Nexos y entonces ya no estoy en 10%. Ahora bajé a un coeficiente de Nexo de 1 a 5%. Y eso hace simplemente que mi tasa de financiamiento haya subido de 5.9 que tenía ayer a 10.9. Hoy si yo quisiera financiarme al 5, sería bueno que agregar a Nexos por un valor total de 10%, ¿no? Aquí dice que debería agregar aproximadamente unos 540 Nexos para, más o menos uno, debería tener unos 400 dólares de Nexos, que sea el 10% del valor del portafolio actual, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, la idea es que uno deposita aquí en este criptobanco y inmediatamente, inmediatamente, sin ningún tipo de verificación de buro de crédito ni de referencias ni de nada, sin más verificación que la verificación de la blockchain en el momento en que ya se han recibido seis confirmaciones, o sea, han minado seis bloques del depósito que usted realizó, el depósito se hace efectivo aquí e inmediatamente usted tiene aprobada una línea de crédito automática, entiendo, por el 40% de las disponibilidades. En otras palabras, usted mete mil dólares en criptos y tiene aprobada una línea de crédito automática por 4 mil dólares, aproximadamente el 40%. Entonces, hoy hice uso de esa línea, estoy usando, tomé un crédito de 1.500 dólares, había hecho un intento en la mañana para ver si podía mandar esos 1.500 dólares de crédito directamente a mi cuenta de Bank of America, ¿ok? Porque existe la forma, pero aparentemente hoy tenían un problemilla técnico que no podían hacer el depósito en mi banco, y me dijeron que si necesitaba los fondos ya, podía sacar el crédito en USDT. Y bueno, yo dije, vamos a sacarlo en USDT. Saqué el crédito en USDT de 1.500 dólares, ¿ok? Y los envié, y eso fue hace un instante, eso fue hace, hace... Haría la solicitud del crédito hace unos 10 minutos, 15 minutos más o menos. Y bueno, a diferencia de un banco tradicional, en el que usted tiene que firmar no sé cuántas miles de planillas, entregar no sé cuántos miles de documentos, y demostrarle al banco que usted, usted tiene... Usted tiene que demostrarle a los bancos tradicionales que tiene tanto dinero que en realidad no necesita el crédito que está pidiendo, ¿no? A diferencia de ese esquema, aquí basta con que tengamos la línea aprobada, hago la solicitud, y ya me enviaron mi crédito. Y de hecho, revisé, porque saqué en USDT, y los mandé a mi wallet en Binance. Y aquí se recibieron los Twitter, ¿verdad? Aquí yo puedo ver el Transaction History, y podemos ver perfectamente que se recibieron 1.500 dólares en día de hoy, 14 de enero, a las 11 y 42 minutos, hora de Perú. Se recibieron los 1.500 dólares, ¿no? Ahora, y aquí tengo varias opciones para salir a Fiat, ¿no? Tengo varias opciones. ¿Por qué? Porque a través del mercado peer-to-peer que tiene Binance, puedo salir dependiendo de dónde tenga yo mi cuenta bancaria de salida. Y yo puedo recibir dólares, por ejemplo, en mi cuenta bancaria aquí en Perú. Hay países en los que el USDT se negocia con prima, ¿no? Entonces, yo podría transferir estos recursos del spot al peer-to-peer, y haciendo la triangulación, voy a una cuenta bancaria aquí en Perú en dólares, con una prima aproximadamente de 2 a 3%. Ahorita podemos envarar un poquito ese mercado, ¿no? Pero el cuento no es, pues, ver cómo funciona el peer-to-peer, sino el cuento es simplemente ver, la lección del día de hoy es ver cómo ha evolucionado el criptoespacio en términos de la descentralización de la actividad de la banca. La banca, como la conocemos, empieza a desvirtuarse, empieza a redefinirse ahora usando las herramientas disponibles en el criptoespacio. Y, bueno, Nexo es uno de los pioneros en este sentido. Hay otras soluciones que eventualmente estaremos probando aquí en Satoshi Trends, ¿no? Y les estaremos mostrando. Yo conversaba ayer con los miembros aquí en Satoshi, nosotros nos pasamos prácticamente todo el día revisando el mercado y haciendo trading. La mayoría de nuestro tiempo se va en trading, ¿no? Estamos tradingando cripto, estamos trading acciones, estamos trading índices. Pero esa es una solo una partecita de lo que se puede hacer ahorita con el criptoespacio. El trading es un solo una parte. Y la idea de Satoshi Trading Club de Canada en el año 2021 es que vamos a redefinir el alcance de lo que es la formación nuestra. Nuestra propuesta de formación para las personas que quieran acercarse a el criptoespacio es enseñarlos a usar estos recursos, enseñarlos a usar las criptomonedas, enseñarlos a usar Bitcoin. ¿Cómo se usa Bitcoin? ¿Qué es Bitcoin? ¿Cómo lo puedo guardar? ¿Cómo lo puedo enviar? ¿Cómo lo puedo revisar? ¿Qué es la blockchain? ¿Qué son las transacciones? Todo ese tema relacionado con Bitcoin que ahorita está en mucha demanda en esta segunda ola que estamos teniendo, después de la ola del 2016-2017. Ahora viene, esta sería la tercera ola. Llevamos tres halvins. Llevamos el halvins del 2012, llevamos el halvins del 2016, llevamos el halvins del 2020. Recuérdense que Bitcoin nos va llevando en un viaje permanente, en un ciclo alcista y bajista que dura cuatro años. Este es el tercer viaje. En este viaje que estamos iniciando, pues aprender este tipo de herramientas es algo vital. ¿Por qué? Porque el ecosistema está evolucionando, el ecosistema está en permanente crecimiento, se está tecnificando, se está sofisticando y la cantidad de herramientas que tenemos disponibles son impresionantes. Hace, por ejemplo, cuatro años, cuando estábamos en 2016, la idea que teníamos de minar criptomonedas era ir a un fabricante de mineros y comprarnos un minero y poner el minero a trabajar. Así se minaba Bitcoin y los Ethereum se minaban con rigs de minería que usaban tarjetas gráficas, etc. Bueno, ese concepto está empezando a cambiar. Y ahora la minería está pasando de ser una minería de prueba de trabajo, que se hace con esos aparatos, con esos ASICs y con esas tarjetas, está pasando de ese esquema de prueba de trabajo a prueba de tenencia, en el que la minería se lleva a cabo en nodos, y en esos nodos se depositan cantidades de monedas, y usted mina de acuerdo a la cantidad de monedas que usted tenga depositadas en un nodo. Entonces ya usted puede minar monedas sin necesidad de tener que comprar aparatos mineros que se dañen porque se va la luz. Por ejemplo, nosotros en Venezuela que sufrimos esos cortes de luz que yo creo que todos los que compraron mineros en 2016, 2017, deben tener sus mineros completamente destruidos por el tema de los cortes eléctricos que estamos sometidos en Venezuela. Bueno, eso ya no se necesita. ¿Por qué? Porque ahora la minería está pasando. Ya inclusive monedas como Ethereum están haciendo la migración a la plataforma de Ethereum 2.0. Pronto, pronto, en un futuro cercano, no sé, en cuestión de meses, vamos a tener disponible la posibilidad de minar Ethereum en prueba de tenencia, no en prueba de trabajo. Y eso hace que podamos tomar algo de nuestro dinero y en vez de comprarnos un minero, podemos poner ese dinero a minar algunas criptomonedas interesantes. En ese sentido, por ejemplo, ayer empezamos a hacer una minería de prueba de tenencia en el exchange de Kraken. Vamos a estar haciendo distintos proyectos y minerías en distintas herramientas del ecosistema. Vamos a estar minando en carteras propietarias. Vamos a estar minando en exchange. Vamos a estar minando en distintas cosas. Aquí, por ejemplo, ahorita estamos minando tres criptos, que son Polkadot, que la compramos ayer en la zona de 10.20 y hoy Polkadot está volando, ¿no? Hoy está volando Polkadot. Yo creo que esta moneda puede, este año, puede duplicar sin problema, ¿no? Puede duplicar. Podemos irnos a la zona de 25 dólares sin problema. Vean el gráfico de Polkadot. Ayer compré Polkadot en la zona de 10.20. Pero estaba esperando que tuviera en el máximo este, que tuviera un retroceso o algo así que me permitiera comprar un poquito más barato. Y solamente compré 50 Polkadots. Ahorita estoy asignando lotes de más o menos 1.000 dólares a los nodos que estoy poniendo a minar. Aquí se pusieron 1.000 dólares en Ethereum, ya valen 1.233. Aquí se pusieron 1.000 dólares en Tesos, ya valen 1.132. Y aquí se pusieron ayer 500 dólares. Pero bueno, ya ahorita la valorización de la moneda nos va llevando 627. Pero, ¿cómo pueden ver este tipo de actividad con las criptos? No existía en el año 2016. No existía. Era solamente un proyecto. Bueno, había proyectos de llevar Ethereum a minería de prueba de tenencia en vez de prueba de trabajo, ¿no? Había proyectos de eso. Ahora, la mayoría de las criptos que salieron con las DEFI, todas son por prueba de tenencia, la mayoría de ellas. Y muchas monedas interesantísimas en cuanto a su perfil de apreciación van a tener la posibilidad de minarse por esta vía y tienen un porcentaje de rendimiento anual solo de la minería bien interesante. Polkadot ahorita está rindiendo 12% anual. Tesos está rindiendo 5.5. Ethereum está, pero en 2.0 va a tener una tasa de rendimiento que oscila entre 5 y 17% anual. Eso más la apreciación que pudieran tener esas monedas. Y fíjense que para esto usted no necesita hacer ningún tipo de trading. Usted simplemente asigna sus recursos y obviamente debe aprender cómo es el proceso de generar la participación en esos nodos. Que los exchanges lo están haciendo bastante sencillo. Tan fácil como entrar al módulo de staking correspondiente en su exchange y buscar si su exchange lo tiene. El staking, Kraken lo tiene, Binance lo tiene, Bifinense lo tiene, la mayoría tienen el módulo de staking. Y bueno, escoger la cripto que va a minar y tratar de buscar entrar en un buen nivel de precio en su criptomoneda para poder tener además el rendimiento anual de la minería, tener también la apreciación. Entonces, a todo esto va a ir ahora Satoshi Trading Club. Satoshi, vamos a seguir haciendo trading. Claro, obviamente vamos a seguir haciendo trading. Estamos haciendo trading en One Fury. Estamos haciendo trading de acciones americanas, índices, criptomonedas, de todo. Hacemos de todo respecto a trading. Pero trading es solamente una de las partes, uno de los componentes del sistema global de uso eficiente del criptoespacio. Vamos a estar aprendiendo a minar en prueba de tenencia. Vamos a estar aprendiendo a usar las opciones del criptobanco. Cómo se ahorra, cómo se sacan los créditos. ¿Qué puedo hacer con los créditos? ¿Cómo puedo ir? Y a usar, obviamente, el mercado de peer-to-peer, que es en este momento quizá la manera más eficiente de entrar desde cualquier país del mundo. El peer-to-peer. El peer-to-peer clásico era localbitcoin.com, pero Binance ha hecho un trabajo formidable en lo que significa el mercado de peer-to-peer. Y Binance nos está dando acceso seguro a muchos de los países del mundo en los que podemos tener actividades y relaciones. Entonces, es todo un conglomerado de herramientas y soluciones que se entrelazan y que le permite a usted, si usted me está escuchando en este momento desde un país como Venezuela, en el que estamos limitados para abrir cuentas en el exterior, en el que no nos dejan salir, en el que estamos embeteados, estamos de todo. Venezuela tiene, en este momento, las puertas abiertas en soluciones como esta. Venezuela puede, usted puede tener su cuenta en Binance, con sus bolívares puede ir al peer-to-peer y comprar Bitcoin o cualquier criptomoneda. Con eso Bitcoin puede ir a Nexo, lo deposita, saca crédito con esos depósitos y usa el crédito. Con su crédito puede abrir una cuenta en CoinQui, y empezar a hacer trading y hacer cientos de miles de cosas si se usan las herramientas eficientemente. ¿Ok? Entonces, a eso nos vamos a enfocar este año. Ese va a ser mi enfoque. Voy a hacer un trabajo importante por nutrir el canal de YouTube. Este es el primer video que estamos haciendo en este sentido. Voy a hacer un esfuerzo importante en nutrir el canal de YouTube con contenido completamente gratuito de todas estas cosas que le estoy haciendo, de todas estas cosas que estamos haciendo. ¿Ok? De que es el tema de minería, este, con prueba de tenencia, de que le vamos a hacer en el canal una serie de videos de Bitcoin básico, ABC. Que usted se lo pueda dar a su tía, a su abuelita, a su loto que le preguntó que cómo era el cuento de Bitcoin. Usted lo manda para el canal de YouTube y ahí va a estar todo el contenido que es Bitcoin, cómo se usa los bolenses. A todo eso voy a estar abocado en este año. Y pues, como les dije, el Satoshi Trading Club pasa a ser más de una comunidad de trading a una comunidad de uso eficiente del criptoespacio. ¿Ok? A los que deseen más información pueden contactarme vía telegram arroba doctor bitcoin ve y pueden ir a la página web nuestra. Todavía no hay información sobre esto que les estoy poniendo, pero pueden ir a la página web nuestra satoshitrainingclub.com y ahí pueden ingresar, hacerse miembros del Satoshi Trading Club y empezar a trabajar con nosotros, tradear con nosotros, negociar con nosotros, aprender a minar con nosotros, aprender a usar el peer-to-peer, aprender todo eso lo vamos a tener disponible en Satoshi Trading Club este año. ¿Ok? Bueno, ahora lo que voy a hacer es sondear, ah, una cosita que quería antes de terminar el video, el tema de riesgo de contraparte, importante. A veces uno dice, bueno, pero ¿por qué depositaría yo mi bitcoin y lo sacaría a un entorno seguro a depositarlo a una institución como Nexo? ¿Quién es Nexo? ¿Qué riesgo tiene esa vaina? Nexo. Bueno, Nexo tiene un esquema de seguridad bien interesante porque tiene una póliza de seguro de 100 millones de dólares respaldando los depósitos que tienen en sus haberes. Y el servicio de custodia de todas las criptomonedas que están acá lo tienen delegado a BitGo. BitGo es el custodio, uno de los custodios más seguros de la Tierra en este momento. Buenas tardes, buenos días por allá. Muy buenas tardes, Juan. Estamos grabando, ¿ok? Estamos grabando un videíto. Bienvenido. Hostia, vale. Vale, perfecto, vale. Y entonces, esos dos elementos, el elemento de tener la custodia de BitGo y tener el seguro, la póliza de seguro por 100 millones de dólares hace que, por ejemplo, este esquema sea inclusive mucho más seguro que tener mis bitcoins, por ejemplo, en Uphole. Yo he tenido Uphole toda mi vida y Uphole tengo la conexión directa con Bank of America, ¿no? Pero, pues, esta gente ya tiene una licencia, ¿no? En la página, en la página web nexo.io, ustedes entran en la página nexo.io, van a poder ver que hay, les recomiendo que vean bien la parte de acerca de de la compañía, la J.D.A.S. y ahí se puede ver, este, pues, en qué consiste esto, ¿no? La misión, la misión, los valores, estos son los partners estratégicos, y está BitGo como custodio de esto, ¿ok? Y está Junio por la parte de verificación de identidad, este, y como podemos ver, pues, esto tiene Circle, en su momento fue uno de los exchanges más interesantes que había en los Estados Unidos, cambiaron completamente su labor como exchange y ahora están en otros lugares. Los aliados estratégicos que tienen son bien interesantes y tienen, pues, aval de la Bitcoin Foundation y aquí está el weight paper y aquí pueden ver, pues, el término de los tokens, de los nexo tokens, la visión de negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen licencia de institución financiera, desde el punto de vista legal, ¿qué significa tener la licencia? Una institución financiera licenciada y regulada en el mercado de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, realmente, este, pues, es un esquema bastante, bastante blindado desde ese punto de vista, desde el punto de vista de riesgo contra parte y obviamente yo jamás he recomendado que se pongan absolutamente todas las disponibilidades en un solo, nunca, todos los huevos en una sola cesta, nunca, ¿no? Pero sí, la diversificación es un elemento importante, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a, vamos a dejar el video hasta acá, este, tienen mi palabra, tienen mi promesa de que voy a seguir abordando estos temas que les mostré en videos adicionales para el canal de YouTube completamente gratuitos, videos instruccionales sobre el uso de Bitcoin, videos sobre el tema de bancarización a través de bancos, de criptobancos, el tema de Nexo, videos del uso del mercado peer-to-peer, cómo se usa el peer-to-peer, cómo entro a Bitcoin, cómo salgo, por dónde pago, por dónde me reciben, cómo funciona, todo eso lo vamos a hacer este, y obviamente, este, pues así, vamos a seguir dándole duro al trading porque este año el trading va a pagar muy, pero muy bien, ¿ok? Bueno, señores, espero que les haya sido de utilidad, a los que están ahorita aquí en el room conmigo, no se me vayan, seguimos acá, voy a hacer un pequeño break para el almuerzo, este, pero dejamos el trading room abierto y vemos a ver qué nos trae la sesión de la tarde, ¿ok? Vamos a terminar la grabación y seguimos entonces en el trading room.